El macho lo vi que andaba mi amigo el conejo por ahí Ahí está el conejo, eh Eso es, para los amigos de pronunciamiento que también están junto a nosotros nos pidieron el macho y nosotros hemos venido al festival a compartir junto a todos ustedes y también la gente que nos están pidiendo el tema con placer también con todos los temas también de todo el repertorio musical de Miguel Figueroa que se venga y se quede en este cumpleaños de San Justo El macho El macho El macho lo vi que nos hiciste ver El macho lo vi que nos hiciste ver Por haber nacido macho para osarle a mi mujer Por haber nacido macho para osarle a mi mujer El macho lo vi que nos quede en este cumpleaños de San Justo El macho lo vi que nos hiciste ver El macho lo vi que nos hiciste ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!